Este estado, precisamente este estado, está destinado a tener grandes empleos en los próximos años. Y seguramente va a ser uno de los estados con más potencial económico en los próximos cinco, de cinco a diez años. Y vendrá mucha gente que está allá, que querrá venirse a trabajar aquí. Entonces yo les digo que tampoco se preocupen, ni tampoco se alteren. Por cierto, es cierto, lo que está diciendo el gobernador tiene razón. Se nos olvidó y fue un error muy claro de anunciar que hay un fondo, un empleo temporal fronterizo para todos los estados de la frontera. Y bueno, evidentemente estos se requieren para los estados con mayor flujo entre fronteras que se cruzan todos los días. Evidentemente tenemos fronteras como Tijuana, que es la frontera más cruzada del mundo. Pero también tenemos Laredo y también tenemos muchos otros lugares que están aquí en Tamaulipas y que se tienen que apoyar. No han sido distintos los números que se tienen de una en la variación del año pasado a este año. O sea, tomemos en cuenta esos números que han llegado de los deportados, que ya nos deportaban desde la anterior administración del presidente Obama, donde nos deportaron a más de 3 millones de pesos. Entonces, lo mismo pueden hacer aquí con lo que saben hacer, con lo que vienen de aprender de Estados Unidos, en el campo, etc. Tenemos mucho potencial. Ni que llegamos en el pánico, ni que llegamos tampoco en la ingenuidad. Vamos a hacerlo, vamos a trabajar, estamos quedando las condiciones y ya en su momento estamos planeando con el señor gobernador y con los gobernadores de los estados fronterizos. Y no solamente de los estados fronterizos. Hay mucha gente que sale de Guanajuato, de Durango, de Zacatecas, de Michoacán, de muchos lados del país, de prácticamente toda la república. Entonces, Tamaulipas es un estado receptor. Tamaulipas, como bien dice el gobernador, mucha gente se quedará aquí. Pero también para eso estamos generando los fondos y estamos generando la sinergia con el gobierno del estado para que esto sea real. Muchas gracias. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.